Así, 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 como mami, así, 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 como mami, aquí, 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 como mami, aquí, 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 así, 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 así. Uy, ya tenía amarilla yo encima. Sí, le maniaba la medida, mira, a ver. Ay, sí, dale, dale, dale. Pero, ¿qué quiere que salte así? Pero, ¿qué quiere que salte con los brazos así? Ah, ya, ahí tenía un granito y yo lo toqué y se le salió sangre. No sean mentirosos, ¿estás? Bien, aquí voy. Concéntrate, velocidad, soy veloz. Un ganador, 42 perdedores. Yo desayuno, perdedores. ¿Desayuno? Tal vez debí desayunar. Un desayunito estaría bien. No, 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 concéntrate, velocidad. Soy más que rápido, más que veloz. Soy un rayo. Elegir a Fallen sobre Colcera para mí es como de elegir a Riquelme sobre Román. Eh, per... Barras, barras, pensalas. Tranqui, tranqui. Tranqui, eh, para calentar un poquito los neumáticos nomás. ¡No! 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 ¡Pasa, que no! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Me agarró el porro! Pásamelo, güeyón. ¡No, lo tiene en la boca! ¡Pásamelo! ¡Ven! ¡Ven la concha! ¡No, no, no, perro de mierda! ¡No lo puedo creer, güey! ¡Me agarró el porro! ¡Ve, ve, ve! ¡No, mire! ¡No, Messi! ¡Pásamelo! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Se lo comió! ¡No, no, no, no! ¡Te lo vas a comer! ¡Se lo comió, Belén! ¡No, no te lo vas a comer! ¡Ay! ¡Se lo comió! ¡Mi porro! ¡Para! ¡Ay, maldito! ¿Cómo se va a comer mi porro, hijo de p***? ¡Con el porro no se juega! ¡No, no, no, no! Dice... Dice mi novia que yo no puedo poner música. Porque, supuestamente... ¿Cómo es? Me saca, ¿no? Me saca el video. ¡A mí me van a sacar el video! ¡A mí! Les rompo la boca. ¡Corta! Les rompo la boca. A mí no me saca nadie el video. ¿Me escucharon? Ni YouTube, ni Twitch. Miren estas mochas. No cae en ningún lado. Pero distrae una mocha. Mi prima por ahí habla por el chat, boludo. Y está este... Y si tu prima siempre habla en mi chat. Una vez no sé quién me puso del bulto. Diciéndole cosas, que se yo que wea. Una vez no sé quién me puso el bulto. Encima la atrevía. Clae. Pero... No, pero esperá. Esperá. Las marcas y los sitios de apuestas se están cagando en la Coscu Army. Le están pagando dos pesos a todos los streamers. Y yo voy a levantar una rebelión en contra de esos hijos de p***a que no paran de ganar plata gracias a nosotros. Y nosotros le estamos cobrando dos mangos. Basta de cagar a Agus Bobardo. Basta de cagar a los pibes. Basta de cagar a los streamers. Páguenle lo que se merece. Tiene tres mil personas apostando con él y le vas a dar doscientos dólares. Mugrosos, hijos de p***a. Si ustedes cuanta guita están sacando con eso. ¿Cuántas? Soretes. No nos van a cagar. Basta de cagar a los pibes. Ah, weón. Qué wea que ir ahora. Qué wea que ir. Cómo se te ocurre pegarme una pata así, un coche, no mares. Ah, bueno, 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 bueno. My grandfather had a very big deal. Mine's dead. Qué hijo. Dice que el suyo está muerto. No. Re mal. Re mal. Ya son las tres, sí, ya sé, amigo. Uh, mirá el porro que me encontré. No. ¿Cómo? Muerto el porro. Porro, muerto, mano. Porro, muerto. Pero dame flacas. Ay, Dios. No tengo más, Master. ¿Qué te pensás que si hubiera una caja de flacas? Está lleno de porro, flaco, che. Me pudrieron, eh. Voy al suicidio, voy al suicidio, voy al suicidio. No, vení, vení, no. Tranqui, tranqui, chillo en la drama. Vámonos acá, en serio. ¿Qué pasa? ¡Wilson! Vamos, vamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uh, mirá ese porro, mirá ese porro, boludo. Y mismo de vuelta, no me vengas a amenazar con tu gente después. Porque se van ahí todos de vacaciones. ¿Me está escuchando? ¿Me están escuchando todo? Me van a hacer calentar y hablo con el... Sí, hablo con el rubio. Y se van todos de vacaciones y no juegan más con el server. Es me viene a increpar el bandista. ¡Ey, que está llorando, que no sé cuánto! Cuando yo soy uno de los que rolea más en el server. Y ustedes están 24 a 7 robando tiendita. ¡Váyanse a jugar al counter! Voy a hacer que los manden de vacaciones. Y se van a jugar todos al counter. Y se termina todo, papi. Me está haciendo calentar. Se termina todo, papi. Él me hizo increpar, ha sido talpijudo. ¿Qué te pensás que yo no aguanté bullying y todo? De chiquito. Y me di contra 6 a la B. Todo sangrado y aguanté. No voy a aguantar niños natos en el juego. Vas a andar amenazando. Y ahí voy a sacar clima y se está calentar. Y voy a hacer que se vayan todos de vacaciones. No solo el pibe. Así que vayan sacando un boleto de autobús. Porque se van a ir todos de vacaciones. Y voy a intentar que sea permanente. No una semana. Ya me hicieron calentar. Hasta que lo parió. Presidencia del Nación. Le cabe la prima. Vos si tenés una prima, no sé, terrible modelo. Ponele. Y te dice, oqui. ¿Sabe eso? La reviento, amigo. Yo ya dije, yo no tengo prima. Quiero que esta casa no, pero la próxima, ojalá tenga un jacuzzi, un baño muy grande, con un jacuzzi que dé a una televisión, a un televisor hidardo. Amigos, yo estoy en el jacuzzi así, me estoy enjabonando los huevos. Y tengo una tele acá, toda cubierta con vidrio para que no se me empañe. Amigos, pongo streams mientras me enjabono la bola. Lo veo a seco. Pasá de materiales, tuico. Baje a uno. Menos 60 a otro. Toma el high. Yo soy de platense. Mi más sentido, pésame, hermano. Hay gente como Straca, el Momo, que podrían llegar a darte una mano, que tienen la misma enfermedad que vos. Así que hablá con ellos, en una de esas te pueden recomendar un buen médico. Ojo igual, eh. No es lo peor ser de platense. Se puede salir adelante, hermano. Pero tenés que tener ganas de salir adelante. Así que, nada de auto, no me van a ver con super... ¡Wow! Te volvés a meter con Michisito Timato, ¿oíste? ¡Michisito no, pa! No, sí, papu, insaciable. Vamos por el segundo, vamos que usted puede. Duro, duro, duro. No, papu. Sí, papu. Sí, papu. Me vengo. Oh, creo que me manché. Tú, ya está insaciable, es una bestia. ¡Dé, boludo! ¿La suena? ¡Dé, boludo! ¡Dé, boludo! En el perfil del dengue vamos a pegarle una ojeada. Tengo miedo de lo que voy a mostrar acá, porque, ¿viste? Ahora con el copyright estoy perseguido en allí. Ahí está, Tuki. A ver, entramos al link del dengue. Y a ver si ya la subió. ¡No, lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, imbécil! ¡No! Algo le debe pasar, amigo. Vengo de ver el video de Tier List de helados. ¿Qué? ¿Qué mierda te pasa con la menta granizada? Pedazo de hijo de dejo. Cogerte a mi vieja, pero no te metas con la menta granizada. Y aguante el mousse de limón también. ¡No! Yo de ese video no voy a hablar, boludo, porque todos me rebardean. Oxale, DNG, Coscu Army, nananashi, nanananananashi. Amigo, ¿vamos a estar de ruta? Sí. Afirmativo. ¿Vamos a estar de rúcula? Afirmativo también. ¡No, no! Nunca más, es como un para siempre, ma. No esté mal, porque ahora todo viene y va. Moriremos y el momento es pa' la eternidad. Tú recuerdas si estás sola que te quiero, ma. Nunca más, es como un para siempre, ma. No esté mal, porque ahora todo viene y va. Moriremos y el momento es pa' la eternidad. Tú recuerdas si estás sola que te quiero, ma. Nunca más, es como un para siempre, ma. No estés mal porque ahora todo viene y va